Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo reto bíblico. Hoy les presentamos 25 preguntas difíciles de la Biblia. Créanme que son 100% difíciles, pero vamos a ver cómo te va. A ver, anímate, contéstala. Son 25 en total y tienes 10 segundazos para responder cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad edificada por Caín, hijo de Adán y Eva? A, Edén. B, Zizac. C, Enoch. O D, Babel. Y la respuesta es muy bien. C, se llamó Enoch como su hijo. Génesis 4, 16. Vamos con la segunda. Segunda pregunta. ¿Cuál nación de la tierra se cree reina, pero en Apocalipsis se narra su caída? A, Babilonia. B, Egipto. C, Persia. O D, Israel. Y la respuesta es muy bien. A, Babilonia. Apocalipsis 18 del 2 al 7 la mencionan. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántas parejas de animales limpios ordenó Dios a Noé que metiera en el arca? A, 10 parejas. B, 12 parejas. C, 40 parejas. O D, 7 parejas. Y la respuesta es muy bien. De 7 parejas. Lo dice Génesis 7, versículos del 1 al 2. Siguiente, siguiente pregunta. ¿De dónde vendrá la reina mencionada en las profecías de Jesús? A, del sur. B, del norte. C, del oriente. O D, del occidente. Y si respondiste la A, estás en lo correcto. Muy bien. Vendrá del sur. Lo dice Mateo 12, versículo 42. Atentos. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál era la relación que tenían Abraham y Sara? A, eran medio hermanos. B, eran primos. C, eran esposos. O D, A y C. Son ciertas. Y la respuesta es muy bien. De A y C. Son ciertas. Génesis capítulo 20, versículos 11 y 12 mencionan que eran medio hermanos y esposos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes fue una reina egipcia nombrada en la Biblia? A, Osiris. B, Nirvana. C, Isis. O D, Tapenes. Muy bien. D, se llamaba Tapenes o Tapenes. Primer libro de Reyes 11, del 18 al 19. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuándo Jacob bendijo a sus hijos, a quién dijo que era Asno fuerte? A, Asabulón. B, A, Judá. C, A, Neftalí. O D, A, Isaacar. Y la respuesta es muy bien. D, Isaacar. Génesis 49, del 14 al 15. Siguiente pregunta. ¿Nombre de la madre del rey Asa que él mismo privó de ser reina madre? A, Tirsa. B, Ela. C, Maaca. O D, Vila. Y la respuesta es muy bien. C, Maaca. Lo puede leer en primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 11 al 13. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál de estos cuatro no fue hijo de Aarón, el hermano de Moisés? A, Itamar. B, Jaret. C, Abiú. O D, Eleazar. Pues de estos no fue hijo de Aarón, Jaret. Itamar, Abiú y Eleazar sí son mencionados en Éxodo 28, versículo 1 como hijo de Aarón. Siguiente pregunta. ¿Ella fue la madre de un rey de Judá que usurpó el trono de Judá? A, Atalía. B, Samara. C, Mía. O D, Silpa. Y la respuesta es exactamente. A, Atalía. Lo puede leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Los sacerdotes para qué utilizaban las piedras llamadas Urim y Tumim? A, para orar. B, para alabar. C, para sacrificar. O D, para consultar. Y la respuesta era muy bien. La C, felicitaciones. Para consultar a Dios. Esdras 2, 63 y 64 da ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿De dónde era la reina que trajo presentes al rey Salomón por su sabiduría? A, de Zabá. B, de Babel. C, de Persia. O D, de Babilonia. Pues era la reina de Zabá. Lo puede leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo número 1. Siguiente, siguiente pregunta. ¿A quién no se puede maldecir según una ley dada por Dios en el libro de Levítico? A, a los sordos. B, a los ciegos. C, a los mudos. O D, a los leprosos. Explícitamente dice Levítico 19, del 13 al 14, que no maldigamos a los sordos. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál fiesta judía nació en tiempos de la reina Esther? A, la del Sukkot. B, la del Purim. C, la Pascua. O D, la de Pentecostés. Exactamente, muy bien. B, la fiesta de Purim. Lo puede leer en Esther, capítulo 9, versículo 31. Siguiente pregunta. ¿De cuál nación era el rey que no dejó pasar por su nación a los israelitas? A, de Moab. B, de Or. C, de Sitim. O D, de Edom. Y la respuesta es muy bien. D, era de Edom. Lo puedes leer en números 2, 17 y 18. Siguiente pregunta. ¿A cuál reina servía el eunuco etíope al que Felipe bautizó? A, Adiada. B, Candace. C, Belkis. O D, Adasa. Y la respuesta era muy bien. El eunuco etíope servía a la reina Candace. Hechos 8, 26 y 27. Siguiente pregunta. ¿El anatema que ocultó a Can en su casa fue un lingote de oro, un manto babilónico y qué más? A, tres brazaletes. B, una copa de plata. C, 200 ciclos de plata. O D, una corona de oro. Pues también ocultó en su casa. Muy bien. C, 200 ciclos de plata. Josué, capítulo 7, versículos 20 y 21. Siguiente pregunta. ¿El cuerpo de quién fue devorado por los perros? A, de Jezabel. B, de Darío. C, de Artajerges. O D, de Betsabe. Pues de nada más y nada menos que una reina muy perversa que se llamó Jezabel. Segundo de Reyes 9, 35 y 36. Mencionan esto. Siguiente pregunta. ¿A quién citó Pablo cuando dijo? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? A, a Jesús. B, a Isaías. C, a Juan. O D, a Ezequiel. Pues Pablo citó a Isaías. Isaías 52, 7. Dice lo que Pablo citó en Romanos 10, 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál parentesco tenían la reina Esther y Mardoqueo? A, padrastro e hija. B, eran esposos. C, eran primos. O D, eran tío y sobrina. Y la respuesta es muy bien. Eran primos. Lo dice Esther capítulo 2, versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió que no cabría en todos los libros del mundo las cosas que hizo Jesús? A, Pablo. B, Santiago. C, Juan. O D, Pedro. Excelente, muy bien. C, el apóstol Juan. En Juan 21, del 24 al 25. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una frase de la reina Esther? A, Dios lo hará por mí. B, grande es tu fidelidad. C, tu Dios será mi Dios. O D, si perezco, que perezca. Y la respuesta era muy bien. La D, con toda decisión, esta mujer dijo, si perezco, que perezca. Esther 4, del 15 al 16. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado del nombre Loruama, hija del profeta Oseas? A, Dios salva. B, jardín de Dios. C, hija de pecado. O D, no compadecida. Si respondiste la D, felicitaciones, significa no compadecida. Lo puedes leer en Oseas 1, del 6 al 7. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. A, lo dijo Moisés. B, lo dijo Jesús. C, lo dijo el ángel Miguel. O D, lo dijo el rey David. Pues esto lo dijo B, nuestro Señor Jesús. En Mateo 26, 51 al 52. Y atentos. Siguiente, siguiente pregunta. ¿A quién le escribió el apóstol Pablo? Que nadie te menosprecie. A, Bernabé. B, Timoteo. C, Filemón. O de Tito. Y la respuesta es muy bien. D, se lo escribió a Tito. Exactamente en Tito, capítulo 2, versículos 14 y 15. Felicitaciones. Terminaste. 25 preguntas difíciles. ¿Cuántas contestaste? Por favor, escribe en los comentarios. Y aún, espérate para que respondas esta pregunta bonus. ¿Listo? Escribe ahí en los comentarios la respuesta. Dice, completa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Ya puedes responder que falta. Y recuerda que tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids. Con contenido bíblico, cristiano, educativo y divertido para tus hijos. En YouTube, Cristo al Comando Kids. Y también tenemos un canal llamado El Pan Diario. Donde subimos videos todos los días. Noticias, actualidad y mucho, pero mucho más. Pan Diario en YouTube. Por favor, suscríbete y comparte con los demás. Y si este video fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, pero sobre todo compartir por todos los medios posibles. Recuerda que esto es Cristo al Comando.